Es importante que los dueños de cooperativas del transporte urbano colectivo les den un chequeo continuo a las unidades de buses para evitar accidentes, afirma consultoría del gestor al consumidor. Las cooperativas le den un chequeo continuo a estas unidades, por muy nuevas que sean, tanto las cooperativas, reitero, el Intrama como el Ente Regulador y la Policía Nacional de Tránsito, para evitar estos eventos que salen perjudicados los usuarios del servicio y esta vez solamente fue perjudicado el conductor, porque querían sofocar el incendio del autobús, él sufrió quemaduras de primero y de segundo y de tercer grado, según información que los asistieron. A nosotros nos preocupan estas situaciones del transporte urbano colectivo porque los señores de las cooperativas deben estar pendientes del chequeo mecánico, eléctrico y hidráulico de estas unidades, que no son de vieja data, son bastante nuevos estos buses. Ahora, digamos, ¿esas revisiones deberían ser obligatorias o lo contemplan? ¿Alguna ley? ¿Alguna estatutica? Mira, en la ley 524 me habla de que el transporte intermunicipal y urbano se debe estar chequeando constantemente, cada seis meses, debe estar un chequeo constante de las autoridades competentes, junto con la Policía Nacional de Tránsito y los señores de las cooperativas. Es necesario que volvamos a retomar estas inspecciones en las unidades de buses urbanos para evitarnos estos problemas que se dan, porque se dan pérdidas, digamos, millonarias, se queman uno o dos buses, son pérdidas millonarias para las cooperativas. Y de esta manera también se evitarían los accidentes que ya hemos acontecido en la ciudad capital Managua y en el interior del país. Arriola dijo que toda unidad que no ha realizado sus inspecciones debería de ser sancionadas. Sanciones pecunarias y hasta sanciones de suspensión de la concesión, porque la concesión le pertenece al Estado. Y si ellos no están cumpliendo con lo estipulado en la ley, y en la ley 40 municipios que regula el intragma, ellos van a estar siendo sancionados en este particular. Pero esperamos que esto se mejore. No hacemos el llamado para empeorar, sino que esto, la tomen en cuenta estas consideraciones, porque los perjudicados somos los usuarios del servicio. Noticias 12, Darlen Tellez.